Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la línea podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas de empleo y prácticas y otros datos de interés de tu estudio. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 o incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.